El sinceramiento está en camino respecto a lo que es el padrón de los cinco mercados. San Pedro, Cascaparo, Rosas Pata, San Blas y Molino 2. Estamos trabajando en tal forma que dentro de poco vamos a sacar los resultados debido a que ha habido muchas dificultades y estamos superando estas dificultades y bueno, en algún momento como se ha ofrecido nuestro alcalde y está en su agenda empezaremos este proceso de transferencia precisamente con este documento de lo que es el sinceramiento de los padrones. ¿Por qué? Porque recién el día 23 de enero ha sido publicado el nuevo reglamento interno de mercados. Documento legal que nos permite actuar adecuadamente a efectos de definir quiénes son los reales conductores de cada puesto en cada mercado. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado, por ejemplo, en este sinceramiento del padrón? En este hay muchos puestos que están abandonados, que están alquilados, que están transferidos, que no conducen los conductores titulares, que hay, bueno, este tipo de problemas que ha generado que esto se retrase un poco. ¿El problema mayor se ve aquí en el mercado de San Pedro? Sí, también en los otros mercados. ¿Y qué se va a hacer? ¿Tiene un cronograma ustedes para llegar al tema de las transferencias? Muy bien la pregunta. Sí, tenemos un cronograma que dentro de poco está concluyendo debido a que nos han dado un plazo perentorio para cumplir esta etapa. ¿Hasta cuándo es el plazo? Hasta fines de este mes de febrero. Sí, sí o sí, en estos días estamos ya presentando de una forma paulatina los resultados de este sinceramiento. ¿Y cuáles de los mercados serían el primero y el segundo? Estamos haciendo simultáneamente, porque hay mercados pequeños como Rosaspata, está también San Blas, que ya tienen prácticamente sincerados sus padrones. Ahí no hubo mucho problema. El problema es acá en San Pedro, en Molino 2 y en Cascaparo.